Nosotros como vendedoras de pozol estamos pasando unos momentos muy, pues que no se explica por qué ha subido tanto de precio. El pozol, una de las bebidas más tradicionales y representativas de Chiapas, está en riesgo debido al incremento desmedido del precio del cacao, su principal ingrediente. Pues la verdad sí nos afecta mucho porque ha estado subiendo muchísimo. Las fluctuaciones en el precio del cacao han generado incertidumbre en los vendedores, quienes intentan mantener precios accesibles para sus clientes. Las tironas porque está demasiado caro, está a 250. Conforme van los días va subiendo. El cacao, el kilo está a 50. El kilo. El kilo en grano está a 250. El incremento en los precios del cacao no solo afecta el bolsillo de los comerciantes, sino también el acceso a una de las bebidas más importantes de la cultura chiapaneca. Es algo desesperante porque ya no sabemos cómo vamos a seguir con el negocio de una bebida tradicional como es el pozol. Y ahorita estamos manteniendo ahorita el precio, así a 30 y a 35. La causa del encarecimiento no está clara para las vendedoras, pero algunas especulaciones apuntan hacia la exportación y otros factores externos. Uno tiene la versión de que porque están exportando a Estados Unidos y están pagando mejor, otros pues por problemas que hay. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.